La pelota la va llevando de Los Santos, de Los Santos que va abriendo esa pelota nuevamente para Quintana Quintana que la va tirando larga, para que vaya Adrián Balboa, se mete en el arco Adrián Balboa El centro para Valiente, está el primero Gol 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 de Valiente señores Un pase largo de Quintana para Adrián Balboa que se metió en el área Lo vio llegar al número 21 por el segundo pal Le mandó un centro para que solo con el arco definiera En apenas 4 minutos gana la Viola 1-0 Valiente el gol Y le costó solamente un minuto a Defensor Sporting abrir el marcador de este partido Absolutamente dormida la defensa de River Plate Valiente que estaba allí en el área Rocky Balboa que hace el pase Y se termina en el fondo de la red de esa pelota Absolutamente dormida la saga de Arcelera Arranca ganando la Viola Defensor 1-River 0 Seguinos en las redes ArrobaFootballClubUI Aquí la pelota la va tomando Juan de Dios Pintado Pintado Que la va abriendo para Gassi Arranca el número 29 Le juega un pie a pie Al Mono Pereira Le pega a Gassi ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol de Agassi! Pero que digo gol ¡Golazo señores! Le jugó un pie a pie al Mono Pereira Lo dejó sentado sinceramente Y sacó un remate al primer palo de correr inatajable ¡Golazo de Agassi! Gana la Viola 2-0 Agassi y una obra de arte Increíble lo que logra Defensor Sporting Parece que tiene una cuna de buenos jugadores Porque se va lo de la sub-20 Pero tiene más jugadores para poner Y realmente no le templó el pulso a Gassi No le templó la pierna Un poco por fuera de la media luna Termina evadiendo al Mono Pereira Y saca de zurda un golazo Nada pudo hacer obviamente el arquero Correa Gana Defensor Sporting Merecidamente dos tantos contra cero ante arriba Seguinos en las redes ArrobaFutbolClubUI El pep es el centro que viene del jugador pintado No sale mal Correa Le queda valiente ¡Gol! 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 ¡Gol de Valente! Salió espantoso Correa Salió a agarrar mariposas Y se quedó sin nada Sin caña Sin mariposas Sin nada Sinceramente Buen centro de pintado Y valiente Estaba en el lugar justo Para mandarla a guardar Al primer palo Arriba Inatajable Para ningún arquero Sinceramente Cayó el tercero de la viola Y esto más que un balde de agua fría Es una decisión tremenda Para los hinchas de River Qué complicado Que la veo para River En el segundo tiempo Realmente Llega al área Defensor Sporting Y se convierte en gol Es muy pero muy complicado Lo que le está pasando A la defensa de River En esta mañana Pero es una gran jugada Entre Valiente Que termina quedando allí De cara al arco No había podido llegar El jugador de River Plate Y amplía el marcador Defensor Sporting Gana aquí en el Prado Tres tantos contra cero Ante a River Seguinos en las redes ArrobaFootballClubUi Perfecto Entonces River Plate Se queda con nueve El centro que viene Para Valvoa Corre Gol Gol De Valvoa De Rocky Llegó el cuarto Valvoa El gol Cuando repasábamos Lo de Alfonso Le decía que quedó con nueve El elenco de River Plate Un centro que vino Por parte de Bonifaci Que estaba Valvoa En el centro del área Floja respuesta de Correa Y el gol de Rocky El cuarto defensor Lo había mencionado Hace unos minutos De que no tenía El arco entre seca y seca En esta mañana Y finalmente Me tapa la boca A Rocky Balvoa Que está donde tiene que estar Gran centro de Bonifaci Y luego la peina A Rocky Balvoa Que lo pisteja Con su gente Con la banda Marley Y abrocha Más que abrocha El partido 4 a 0 Gana Defensor Sporting Aquí en el Zarol Díaz de River Plate Seguinos en las redes ArrobaFootballClubUI Díaz de River Plate 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 Díaz de River Plate